Como ya nosotros hicimos la parte de Hyundai, ahora aquí aparece algo que dice garantía, garantía es un método propio de quien? de Hyundai y Renault, entonces nos vamos por acá y vamos a colocar que la garantía, entonces coloquemos public, vamos a colocarle void, vamos a colocarle aquí garantía y dicha garantía vamos a decirle que nos la imprima de la siguiente forma, digamosle que 30 días calendario, 30 días calendario es la garantía que nos da por arreglar el carro, 30 días calendario por arreglar el carro marca Hyundai, por arreglar el carro marca Hyundai, listo, entonces ya construimos los métodos y aquí que estamos haciendo, los estamos inicializando, que inicializamos? pues la abstracción que tenemos en donde? en automóviles e igualmente automóviles me inicializa lo que es punto de pago y taller de quien? de concesionario, pero recuerden que aquí todos los que tenemos nosotros que son todos los métodos y como estos tienen métodos de constructor pues acá también tenemos que decirle que nos permita ejecutar lo que haya en el constructor de Hyundai que en este caso sería ejecutar lo que está en el constructor de automóviles y en este caso automóviles nos dice que nos conecte con el constructor de quien? de concesionario que tenemos acá entonces ya tendríamos terminado nuestro primer hijo que se llamaría Hyundai, ahora vamos a pasar a hacer cual? vamos a pasar a hacer el de Renault que sería idéntico pero de la marca Renault entonces nos vamos aquí vamos aquí a colocar y colocaríamos Renault sería de Renault listo y nos traeríamos lo mismo que yo tengo acá pero todo lo cambiaríamos a que a qué cosa? pues a la marca propia de Renault e igualmente como este es un hijo y no es un papá tendría que estar extendido de de quien tendría que estar extendido? pues de automóviles tendría que estar extendido automóviles y Renault iría por acá tendría su super el taller sería entrar a tercera puerta de vamos a colocarle Renault listo y luego diríamos que tendría un costo supongamos que es más caro vamos a decirle 350 mil pesos tendría un costo de 350 mil pesos y además que el modelo del carro lo vende ahora vamos a colocar aquí un hombre que lo vende un hombre entonces listo ya tendríamos también lo que son los métodos y las extensiones o sea ya tendríamos estos dos hijos que llaman exactamente automóviles automóviles llamaría a concesionario ahora vamos a pasar a hacer la parte de camiones ya en camiones pues nos tendríamos que ir nuevamente aquí a la clase y vamos a crear otra que se llamaría camiones pero recuerden que camiones es hijo de quien? camiones viene siendo hijo de concesionario pero además camiones tiene un papá cierto? tiene un hijo y el hijo se llama Chevrolet entonces ese camión tiene un papá que sería concesionario y como él también es papá de Chevrolet sería con abstracción entonces nos vamos nosotros a donde tenemos lo donde tenemos acá y vamos a colocar public vamos a colocarle acá abstract cierto? porque tendría que ser abstracto class camiones pero pertenece a quien? él pertenece a concesionario entonces pertenecería a concesionario y como yo ya lo tengo entonces vamos a hacerle aquí un public y vamos a colocarle camiones que sería el constructor y sería camiones listo sería el constructor de él lo dejamos en blanco pero aquí por dentro vamos a decirle que me llame y me cargue lo que tengo en el constructor de concesionario listo ahora que tengo que hacer pues hacemos lo mismo que tenemos con automóviles y copiamos los tres que yo tengo acá que eso es lo único que tenemos en automóviles lo vamos a copiar entonces vamos a copiarlo por aquí y nos traemos taller punto de pago y vendedores taller punto de pago bueno en este caso no serían vendedores sino que sería sala de espera porque vendedores no aparece entonces sería sala de espera o sea que sala de espera es un método de quien? de camiones entonces vamos a colocarla aquí como sala de espera pero fíjense lo siguiente porque lo dejo con abstracción porque es que esa sala de espera se supone que chevro le también la puede utilizar entonces por eso nos toca dejarlo con abstracción si chevro le no la utilizara pues simplemente que serían sala de espera lo podríamos dejarlo como un método normal pero como no es un método normal porque chevro le también lo puede necesitar lo hacemos con abstracción y ya nos quedaría listo este pedazo igualmente vamos aquí a colocarle que está sobre escribiendo el método de sala de espera y nos quedaría listo entonces sería public static void sala de espera vamos a dejarlo así aquí nos apareció con un pequeño error dice que pues no está sobre escribiendo porque el que sobre escribe es el papá listo en todo caso ahorita vamos a mirar qué pasa aquí en automóviles no lo tengo tampoco porque pues no estoy sobre escribiendo del método del papá entonces lo dejamos quieto ahora qué pasa ahora vamos a pasar hacia nuestra entidad que se llama chevrolet entonces vamos a pasar a hacer ahora en la entidad para eso entonces lo que vamos a hacer es acá nuevamente hacemos otra clase y vamos a colocar la que este sería la entidad cómo se llama se llamaría chevrolet entonces che vamos a dejarlo como che br o let como chevrolet listo y ya quedaría chevrolet pero entonces acá viene el problema a quién pertenece chevrolet entonces él pertenece primero que todo chevrolet es papá de alguno no entonces no tiene nada abstracción o sea no le voy a colocar la palabra abstract publicla chevrolet ahora le vamos a colocar acá stents y después de colocarle stents vamos a irnos a quién quién es el papá de chevrolet sería camiones entonces yo voy a colocarle camiones y listo quedaría la que haría extendido y ahora qué hago pues igualmente hago un constructor de chevrolet entonces vamos a colocarle el constructor entonces sería público porque siempre tienen que ser público el constructor y vamos a decirle que no me haga nada pero sí que me conecte con quién conécteme con el constructor que tiene camiones y supuestamente camiones me conecta con el constructor de quién de concesionario entonces ya tenemos hasta ahí el método ahora nos dice aquí abajo que como es extensión se trae todos los métodos que tiene chevrolet entonces lo que vamos a hacer nosotros es atraernos los métodos que tiene el que tenemos de camiones que tenemos de camiones entonces nos vamos acá y dice camiones se trae taller y se trae punto de pago entonces nos vamos igual entonces vamos a copiar los por aquí del que yo tengo de hyundai para que me rinda un poquito sería taller y punto de pago entonces se traería el taller y se traería el punto de pago pero este sería entrar a vamos a colocarle vamos a colocarle aquí a la segunda puerta de quién de nuestro carro que se llamaría chevrolet entonces vamos a dejarlo así tiene un costo de supongamos por arreglar un carro chevrolet de 150 mil pesos cierto y ya lo tendríamos listo ahora que otro método nos hace falta colocarle acá pues nos hace falta colocarle el del sala de espera entonces como sala de espera que nosotros la teníamos la teníamos por aquí en camiones sala de espera y sala de espera es abstracto pues simplemente hacemos lo mismo que con punto de pago y construimos el método o sea que hacemos uno igual que este cierto pero entonces aquí le colocamos sala sala de espera sala de espera y lo tenemos así porque porque sala de espera dice acá vamos a colocarlo idéntico para que no nos de pronto nos genere un error listo y le decimos que en la sala de espera vamos a colocarle por ejemplo un tiempo tiempo de arreglo del carro vamos a colocarle dos horas el tiempo sería de dos horas entonces ya nos quedaría pero ese sí tendría que ser una sobrecarga porque porque sala de espera en este caso solamente pertenece a quién a camiones y ya tendríamos listo lo que es la parte de chevrolet ahora antes de acabar dice que acá dice hay una un método que dice promoción entonces vámonos al método que dice promoción entonces digamos aquí public vamos a decir que es voy se llamaría promo se llamaría promo y allá sería promoción listo y vamos a decirle por acá que de promoción sería descuento del 15 por ciento vamos a darle un 15 por ciento de descuento en este caso y ya nos quedaría listo también lo que es de camiones pero este de acá estamos en el archivo que no era aquí de chevrolet entonces nos quedaría la promoción que la promoción a quien pertenece al chevrolet entonces ya nos quedaría listo descuento del 15 por ciento y ya nos quedaría completo todo lo que es nuestro o nuestra conexión a tal cual como la tenemos aquí en el dibujo ahora que hay que hacer primero que todo tenemos que mirar lo siguiente como ya está completo nosotros por aquí en concesionario hicimos algo que dice nombre del director y ese nombre del director nosotros lo estamos enviando con el set y con el get de quién del director entonces vamos a suponer que automóviles es el que nos va a decir cuál es el nombre del director entonces nos vamos para el súper de automóviles y le vamos a decir aquí abajito que ese set y ese get como nosotros lo tenemos que sería este set nombre de director vamos a colocarle acá y le decimos que ese nombre del director va a ser por ejemplo johan la torre es el director del concesionario ahora como yo le dije que es el director del concesionario entonces esa parte del set que yo tengo ahí se va hacia concesionario y en concesionario llena la variable que tengo acá de tipo string nombre director y que me aparecería me aparecería en este caso vamos a decirle que que me imprima entonces yo por aquí creo uno que se llamaría director ejecutivo entonces voy a colocarle que quién es el director ejecutivo entonces el director se llama le damos un campo bueno el director ejecutivo se llama le damos un campo y le decimos que cómo se llama y obténgame el nombre del director que yo tengo ahí y ese director se supone que cuando yo lo corra me va a decir que el director quién es johan la torre y ya quedaría listo ese pedacito ahora vamos a pasar a llamar los objetos y llamamos cada uno de los archivos a ver que me está imprimiendo bien así y Gracias por ver el video.